Este proceso es bastante fuerte. Y fueron tiempos muy difíciles. ¿Quién mejor que otro paciente que ha pasado por lo mismo que yo pasé para entenderme, para apoyarme? Realmente el cáncer no mata, que lo que mata es la indiferencia ante el dolor del otro. Soy Claudia Urrego, soy la directora y fundadora de Fundayama, que significa Fundación de Apoyo y Acompañamiento en Manejo Oncológico. Nosotros apoyamos, orientamos, educamos y acompañamos a las personas diagnosticadas con cáncer, a su acompañante y grupo familiar. El diagnóstico me cambió totalmente la vida. Antes yo solo pensaba en toda la familia. Después del diagnóstico, digo yo que la vida ya gira más en torno a mí. Gracias a Fundayama, a Momicalpa, me han ayudado con todas las actividades, nos mantienen como con la mente ocupada en todas las actividades. Entonces uno se le olvida que está enfermo. A mí se me olvida que existió ese diagnóstico. Las personas que llegan se dan cuenta que muchas llevamos varios años de haber sido diagnosticadas, de haber pasado por unos tratamientos y que se puede vivir. Gracias a Dios por esta oportunidad aquí. Ah, y por guiarme en este camino del servicio. A raíz de Titanes Caracol me contactó Julián Molina. Él trabaja para una compañía que se llama Ponto Brasileiro, que ellos lo que hacen es vender, producir, pues distribución de productos para el cabello. Quería realizar un proyecto con Fundayama, una pasarela. Quisimos hacer un evento que tuviera que ver con el pelo, pero porque mujeres con cáncer dirán muchos. Porque el pelo para las mujeres es casi que el 80% de su belleza, autoestima y fortaleza. ¿En qué consiste? En dos partes. Primero una donatón de pelo, donde invitamos a toda la gente a que se inscriba y done su pelo. Luego en las horas de la tarde hicimos un desfile. Escogimos 11 mujeres que nos dieran testimonio de vida. Y era mostrar a esa mujer que renace como el ave fénix y con la cara en alto dice no tengo pelo, tengo cáncer, pero sigo siendo bella, sigo siendo hermosa. Entonces no era un evento desde la lástima, sino desde el empoderamiento. Y no, fue una experiencia espectacular. Compartir con personas diagnosticadas también con cáncer, diferentes tipos de cánceres, es muy enriquecedor. Nos tenían sorpresas, nos tenían maquilladoras. Eso nos motiva a uno mucho, uno se siente feliz, se siente como, digámoslo así, importante. Las metas y objetivos es el escenario que nos permite... Compartamos con Colombia es una entidad sin ánimo de lucro para hacer todo el acompañamiento y el fortalecimiento a los titanes para poder llevarlos a ellos y a sus iniciativas a un impacto aún mayor al que tienen hoy en día. Sin embargo, tiene un par de cuestiones difíciles con la sostenibilidad financiera y el modelo como tal de la fundación. Uno de los cambios que podemos tener, que me parece a mí, es que podemos tener toda la parte financiera más consolidada. Hacemos las cosas muy desde el corazón, pero necesitamos como ponerlas en blanco y negro y al tenerlas en blanco y negro las tenemos mucho más estructuradas. Veo a Fundayama dentro de unos años una fundación muy sólida, haciendo llegar conocimiento a mucha gente porque el hecho de querer ayudarle a la gente hace que uno sea mucho más grande. Creo que hay muchas maneras de ayudar. De una manera simple y sencilla es prestarnos a escuchar a alguien. Si eres un paciente con cáncer, hay mucho por hacer. Y que se puede vivir, que el cáncer no significa muerte.